¡Suscríbete al canal! Aquí por debajo de la descripción Y nada, con el hashtag Que vais a poner en la descripción Me hacéis una preguntita Porque no sé, me gustaría muchísimo Que me hicierais una preguntita Para hacer un vídeo así, cojonudo Para los 6K También quiero decir que quiero saber mi audiencia europea ¿Vale? Quiero saber mi audiencia europea Y para ello tengo un sorteo Un sorteo pequeño Para saber cuánta gente tengo Cuánta gente puede participar ¿Vale? Cuando vea que haya gente que participe Europea, España, lo que sea Haré un sorteo bastante top Así que quiero saberlo Para saber si hay mucha gente Hay poca gente Si vale la pena o no vale la pena Tranquilizarse Lo de los latinos Pero, o sea, no os preocupéis Que estoy buscando un sorteo para vosotros No preocuparse, por favor No preocuparse, por favor Porque la estoy buscando ¿Vale? No preocuparse Y para terminar, chicos Me he creado otro canal Otro canal que no tiene nombre todavía Lo he puesto así por poner Lo dejo abajo en la descripción ¿Vale? Me gustaría muchísimo Que os suscribierais Toda la gente que quiera ver Mi contenido No Zula Contenido En este canal solamente voy a subir Zula Y poco más Y en el otro quiero subir Voy a intentar subir Vídeo diario Voy a intentar subir Vídeo diario Y directos De Fornite a tope Counter Que si PlayerUnknown Otros juegos Bloss Retos Lo que sea Pero me gustaría muchísimo Que fuerais a ese canal Para solamente ese canal No decir nada de Zula Me gustaría a todos Que lo de Zula Estuviese en este canal Y los que Quieran ver otro contenido Que no sea Zula O sea Que vea Zula Pero le gustaría ver Otro contenido Ahí tenéis otro canal Voy a ver si hay gente Que se suscribe Si no se suscribe Si no se suscribe Pues Meteré el contenido De otro canal Aquí Y ya está Así que nada, chicos Eso es todo Y vamos a empezar Con el vídeo No voy a hacer spoiler Porque Ya sabéis Que es un vídeo random Así que bueno Vamos adentro O sea Que todo está en la descripción El sorteo y todo El link En la descripción Solamente tenéis que pinchar ¿Vale? Que se me olvidaba Tenéis que pinchar Y hacer los pasos que hay Si hacen más Pues ganan más puntos Y tienen más probabilidades De ganar Tienen más posibilidad De ganar Hay más probabilidades De que ganes tú Si haces todos los puntos Al que hagas solo uno Así que nada Pero es importante Suscribirse a mi canal Así que nada Vamos dentro del vídeo Bueno chicos Bienvenidos De nuevo al canal Hoy os voy a traer Una nueva serie Bueno No sé si es serie Pero oye Voy a jugar así Ahora lo explico El juego consiste Que aquí están Las cosas ¿No? Para mejorar ¿No? Las armas ahí ¿No? A tope Pues entonces Yo voy a colocarme aquí Esto no está grabado ¿Eh? O sea Está la DSR1 La MP9 La Scarelle O sea Está grabando ¿Vale? Que no es un vídeo ¿Vale? Un vídeo aparte Y yo hablando ¿Vale? Me voy a tapar los ojos O voy a mirar para allá Y me voy a tapar los ojos Porque lo que ¿Vale? Y le voy a dar a la flechita Voy a parar ¿Vale? Y el que me toque Pues la mejoraré Y jugaré con ella Si os gusta esta serie así Random No voy a poner en el título nada Voy a crear una miniatura así Tocha Así igual Y vosotros pues Bueno Va a ser una serie Que vaya a entrar en el vídeo Y no vais a ver Qué arma es ¿Vale? Así que Vamos allá Está la P90 No No la recuerdo ¿Vale? Voy a mover por ahí Voy a tardar mucho La voy a mover Así que Atento ¿Vale? Me tapo los ojos O sea No veo nada ¿Vale? No veo nada O sea Espérate Un segundo Se está cambiando ¿Vale? Se está cambiando ¿Vale? No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Vamos 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 Esta misma Madre mía Está al máximo Vamos 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 Esta misma ¡Ay! La AUG Esta sí que os gusta Esta sí que os gusta Así que bueno Vamos a mejorarla A ver si sea la primera A tope Ahí está Muy 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 bien Así que nada Chicos La colocamos Y vamos dentro de la partida Pues bueno chicos Estamos en el saloncito de bodas Aquí con la AUG Más dos Ahí está Muchos de vosotros lo mejor pues Os ha molado ¡Oh! No ha muerto Uy uy Ahora sí ¿No? Vaya Así que nada Vosotros Os ha molado seguramente Esta mejora Porque muchos de vosotros Me lo habéis pedido mucho en los comentarios Ha salido O sea De casualidad O sea No he hecho ninguna trampa No he hecho nada Os lo aseguro Que vosotros Habéis visto Que yo he empezado a darle Con los ojos tapados Mirando hacia atrás Y ha salido Ha salido Así que nada Vosotros lo veis Y si os mola Y no muere este hombre O como va la cosa Ahí está Un cargador entero para ese hombre Y a nueve de vida estoy A nueve de vida Así que nada Os he hecho un favor Porque vosotros Habéis querido Este arma Siempre No no Me va a pegar Me va a pegar Con la francoteradora esa Y tengo un poco de miedo Un poco de miedo Si que tengo Pero bueno No No What O sea Como What the fuck No 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 empecemos No empecemos Por favor No empecemos Porque Porque no 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 Ahora todo el mundo Con el francotirador Nuevo No 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 podéis No podéis No no Vosotros A la 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 No puedes Comprarte ahora Lo nuevo Todo el mundo Con la nueva arma Todo el mundo No me gusta No me gusta esto ¿Por qué? Porque Todo el mundo Tiene el francotirador aquí Yo quiero jugar normal ¿Sabes? Esto 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 cuando Mueve Cuando mata Esto O sea Yo quiero saber Cuando mata esto Porque es que Le he dado ¡Eh! Tú Para tu casa Para tu casa Lucky Vamos Lucky El Laconcio Madre mía El Laconcio El Matis Ahora el Lucky Ahora el Matis Ahí está Pues oye Me da la sensación De este arma Bueno Total La Cloth 17 Está aquí O sea Muy guapa La Raptor Por ¿Eh? Tengo que decirlo Toma No 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 me puedo quedar Lo mato Lo mato What the fuck Se quedó ahí Tío ¿Por qué se ha quedado Ese hombre ahí? No 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 lo entiendo Toma Toma piña Bueno No Le he tirado Mal ¡Hostias! Le he tirado Bastante mal ¿Eh? Hostia Me da la sensación De que este arma Como Es más lento No sé Como ¿Sabe? Al revés de una metralla Grande Decir No sé Me da la sensación Esa De que De que coño O sea No sé Como que las balas Son más Muy lentas Salen muy lentas No sé Hostia Me creía que la cortina Era Oh Oh Eh A tope ¡JUHU! Ha muerto Tío Ha muerto ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Señor! ¡Señor! Que ha muerto Ha muerto Estoy de mente de vida O sea Tengo mente de balas Que diga ¿Pero qué le pasa a la peña? Está como Dormida o algo ¿Está dormida? ¿Está dormida? ¿O qué le pasa a la peña? O sea Está Hello Everyone Everyone ¿Cuántas balas tiene esto? Tengo 20 balas ¿No? Tengo 21 balas O sea Pues este arma Sí que tiene balas ¿Eh? Todo hay que decirlo 12 balas 13 13 13 Ahí está 13 Hostias ¿Me hago la 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 Cuatrople? No No Porque no Está bien 28 5 Está bien Vamos a dejarlo ahí Estamos Estamos ready Estamos guay Vamos a hacernos una racha Eh ¿Quién me está pegando a mí? ¿Hola? ¿Estoy a 10 de vida? Estoy a 10 de vida Estaba de vida Ese hombre Es de mala 14 Mi preferida Chicos Mi preferida Joder Hay que darle O sea Hay que darle Bien Porque Uff ¿Cómo cuesta matar Con este arma? Tú A mi colega La vas a matar Joder Tú Entre columna y columna No veo nada La peña aquí Está Dormida No Lo siguiente No Lo siguiente Lo 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 siguiente O sea La peña está súper Estroncada la vida Vamos Tú Para tu casa Ese se cree ¿Qué te cree? 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 ¡Que va a matar! Toma Amigo Amigo mío Amigo mío Otro Que va a morir ¿Hay otro? Oh Pues me subo aquí ¿No? ¡No! ¡No! Uff Estaba ya sudando Estaba ya sudando No No tío Con la piña Obviamente 37-7 O sea Les hago ya 20 kills Muy bien Muy bien Pues vamos a seguir Haciendo kill Tú Es que Ya Uh Bien Bien Recoil ahí Perfecto Oye Ya me debería de tocar Ya La raptor ¿No? Para este arma Tú Digo yo No sé Uh Me ha dado bien Ziki Muy bien Tío De verdad Impresionante Eres un genio Un figura Pues toma De verdad Me ha gustado Me ha gustado Me ha matado Me ha matado bien Me ha matado bastante bien A mí me ha gustado Toma Oye Este arma Es el que tiene Más balas De verdad O sea Va 20-80 Y he recargado Tres veces Con la última Vale en la cabeza Oye Joder No da ni una No he dado ninguna No Bien C C C C C C C Los nombres ya Son cada vez más difíciles Cada vez son más difíciles Hola 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 ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales tú? Espeznash Hay que ver La gente ¿De dónde sale últimamente? Hay gente que sale De la fucking nada Me va a reventar Me va a reventar Ahí está Tiramos la piñita Lo cargo No Ay Ay Va y me tira el humo Gracias amigo Gracias por tirarme el humo Gracias tú Venga tú Otro 26 balas Tengo Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más ¿Qué le pasa a la pinda tú? Está Está ¿Qué le pasa tú? No quiero jugar Zula o Argon Si no quieres jugar Pues no No entres tío A jugar No Digo yo No sé ¿Quieres jugar? ¿Tú quieres jugar? ¿Vosotros queréis jugar? ¿Jugáis tío? Pero ¿Jugar con ganas? ¿No? ¿Jugar con ganas? Que voy 55-11 Tío Y hay O sea Hay de todos niveles ¿Eh? No Muerto De lleno ¿Eh? Ahora y menos 29 Un 14 Un 17 Un 14 O sea 21 O sea Vosotros quejaréis Ya lo sé Pero es que no hay más Es que aquí no hay nivel O sea No No Hola 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 Toma O sea Espera Espera Viene más Viene más O sea ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que estoy aquí? Everybody Everyone Very all ¿Qué le pasa? ¿O qué? ¿O qué? Hola O sea Me estoy paseando aquí Tío Me estoy paseando por aquí Y todavía me faltan 50 kills O sea Puedo llegar fácilmente A las A las 100 kills Increíble Vamos Ahora me Ahora me Me he picado Hostia Me he picado Me he picado Me he picado Me sal 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 Azúcar No No sale Vale Pues me pongo aquí Como siempre ¿No? No No sale Tú Vale Vale Más 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 Por favor Viene más Por favor Quiero matar Quiero matar Quiero matar Quiero matar Más Más No 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 matarlo No matarlo No Quiero matarlo yo Por favor Quiero matarlo yo Por favor A 100 kills No quiero Pero 80 sí 80 sí No 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 5 3 Segundos No Por favor Por qué soy tan malos Por qué soy tan malos Por qué soy tan malos conmigo Juega con mis sentimientos El que crea la partida Juega con mis sentimientos Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Chicos Y nada Os dejo todo en la descripción El sorteo El canal y todo Así que nada chicos Un besito muy grande Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós corazones Y os amo